Identifican al ciclista que se desplomó y perdió la vida en Manatí. El ciclista que se desplomó y perdió la vida corriendo en la carretera PR 685 en Manatí fue identificado como un amante del deporte de 54 años de edad. El vecino de San Juan fue identificado como José Edgardo Sierra Rivera. De acuerdo con la investigación realizada por agentes de la policía, se desprende que Sierra Rivera manejaba una bicicleta por el barrio Tierras Nuevas. Fue en el kilómetro 1.9 que el hombre sufrió un percance de salud y cayó al pavimento. Sierra Rivera fue atendido por los paramédicos Valdés y Torres de Emergencias Médicas Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron al Hospital Manatí Maracos Center. Allí un médico de turno certificó la ausencia de signos vitales. La agente Rita Rosado Vélez, de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldán. Unos hombres fueron sorprendidos armados en un negocio de Santurce. Las autoridades arrestaron la madrugada de este lunes a varios individuos que estaban armados en el negocio Acua, en Barrio Obrero, en Santurce, informó al negociado de la policía de Puerto Rico. De la información preliminar de la uniformada se desprende que las detenciones se dieron como parte de un operativo de la policía de Puerto Rico, con apoyo de otras agencias. Se indicó además que a los hombres arrestados, cuya cantidad no se precisó, se les ocuparon cinco armas. Las autoridades atienden un incendio de grandes proporciones en fábrica de Peñuelas. Esta tarde, las autoridades respondieron a un incendio de grandes proporciones en la empresa Industrial Chemicals Corp, ubicada en el kilómetro 17.4 de la carretera PR-127, en Peñuelas. Según los informes, el incendio ha sido controlado y no ha sido necesario evacuar a los residentes. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas o quemadas y aún se desconoce la causa del siniestro. De acuerdo con la página web de la empresa, Industrial Chemicals Corp se dedica al almacenamiento de químicos, análisis de laboratorios, programas de tratamiento de aguas y transporte de líquidos químicos. 2. Comienza la demolición de estructura en Bahía de Jobos Más de dos años después de la denuncia que realizó la representante, Mariana Nogales Molinelli, sobre crímenes ambientales en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, este lunes, comenzó la demolición de la primera estructura ilegal en esta zona protegida, según informó la alcaldesa de ese municipio, Karilin Bonilla Colón. La demolición que se realizaba esta mañana, con equipo del municipio, correspondía a una propiedad denominada Parcela 41, que ubica en el Camino del Indio. En la mañana de hoy, tal como determinó el Tribunal de Guayama, comenzó la demolición de la propiedad del ciudadano, Miguel Flores, denominada Parcela 41. El municipio de Salinas, realiza el proceso con personal y equipo propio. Ya se acordó con la representación legal de Flores, que el ciudadano pagará los 18.500 dólares, invertidos en la demolición. Con relación a las demás propiedades en la zona, cada caso se está viendo en los tribunales, señaló Bonilla Colón, en declaraciones escritas. En febrero pasado, el Tribunal ordenó el desalojo inmediato de ocupantes no autorizados, la remoción de construcciones removibles y bienes muebles, así como la demolición de estructuras no autorizadas, en Bahía de Jobos, y además reconoció el pleno dominio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sobre los terrenos de la finca número 5791, actual finca número 14269, adquirida en 1982, de la Guirre Sare Holder S. Liquidating Trust, con fondos de la NOAA. Tras el fallo, la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, catalogó la determinación como una victoria legal significativa, en la lucha por la conservación de la reserva. Esta decisión judicial culmina las labores de la agencia, para desalojar a los invasores, y restaurar los terrenos a su estado natural. En el año 2022, Novales Molinelli emplazó al entonces secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, a que detuviera los posibles crímenes ambientales en Bahía de Jobos. La legisladora del movimiento Victoria Ciudadana, denunció que en la reserva se había desforestado, y rellenado el mangle, y que se había construido ilegalmente casas de playa. Novales Molinelli, radicó una resolución para que las Comisiones de Desarrollo Económico, y de Recursos Naturales, de la Cámara de Representantes, llevaran a cabo una investigación sobre las construcciones en los terrenos protegidos. Fueron radicados cargos contra una mujer, por haber agredido a su propia madre, quien se encuentra encamada, la madre necesitó atención médica. Policías municipales de San Juan, llevaron a cabo una investigación, que culminó en la radicación de cargos, por parte de la Fiscalía, por delitos de negligencia, en el cuidado de personas de edad avanzada, e incapacitados, y maltrato agravado, contra, Diana Sierra Iglesia, de 60 años de edad, y vecino de San Juan. Según la investigación de la policía, en hechos reportados el 13 de junio de 2024, en el residencial Monte Atillo, en Río Piedras, la imputada, cometió negligencia, y maltrato físico, contra su madre, una anciana que se encuentra encamada. La perjudicada requirió ser transportada a un hospital en San Juan, donde recibió asistencia médica. La agente investigadora, Leo A. M. Moao, consultó el caso con el fiscal de turno, quien radicó por los artículos 127, a, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, e incapacitados, del código penal, y artículo 53, a, maltrato agravado, mediante estrangulamiento, sofocación, o asfixio posicional, de la ley 57, ley para prevención del maltrato, preservación de la unidad familiar. La prueba se presentó ante la jueza, Rebeca Vera Ríos, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable en todos los cargos, y le señaló una fianza de 100 mil dólares, la cual no prestó, siendo fichada, e ingresada en el complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar, quedó pautada para el 28 de junio de 2024. Y fueron radicados cargos contra un hombre, luego de que fuera acusado por violencia doméstica, por hechos ocurridos en Juana Díaz. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica, Área de Ponce, llevaron a cabo una investigación, que culminó en el día de ayer, 23 de junio de 2024, con la radicación de cargos por violación al artículo 3.1, maltrato, artículo 3.2, maltrato agravado, y artículo 3.3, amenaza, bajo la ley 54, de violencia doméstica, por parte de la Fiscalía, contra Carlos Valentina Ponte, de 30 años de edad, y residente de Juana Díaz. De acuerdo a la investigación realizada, según manifestó la perjudicada, que su expareja consensual, le profirió palabras oeses, y le ocasionó daños a su vehículo. Este caso fue consultado con la fiscal, Carmen Santana Torres, y la prueba fue presentada ante el juez, Ángel Candelario Calis, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable, señalando una fianza de 15 mil dólares, con supervisión electrónica, la cual fue prestada. La vista preliminar, fue pautada para el 2 de julio de 2024.